Saludemos la calle orgullosos Médicos suyos ponernos a amar Si cubremos la vida animosos Sin desgazo a sufrir o salvar Saludemos la calle orgullosos Médicos suyos ponernos a amar Si cubremos la vida animosos Sin desgazo a sufrir o salvar Consagrar 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 De la paz en la dicha suprema Siempre noble Soñó el salvador Fue obtenerla su eterno problema Conservar Consagrar Su gloria Mayor Y con fe Inquebrantable El camino El progreso se ospana en seguir, en seguir, por llenar su grandioso destino, conquistar su feliz porvenir. El progreso se ospana en seguir, en seguir, por llenar su grandioso destino, conquistar su feliz porvenir. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!